Un balance en el tema de atención, el Cuerpo de Bomberos ha atendido en esta semana varias emergencias por el tema de lluvias, donde se han generado varias inundaciones en el barrio de Buenos Aires, donde se han presentado también crecientes súbitas de varios afluentes, tanto en la zona urbana como rural, donde ha sido la necesidad de la intervención con motobomba para evacuar agua, o la necesidad de hacer algunas labores de mitigación del riesgo en temas de inspecciones de viviendas que se encuentran en alto riesgo o que están generando algunas amenazas como por ejemplo movimientos de tierra que afecta estructuralmente. Se ha encontrado en el barrio de Buenos Aires, barrio Aleu, Jaiperá y varias veredas cercanas en el municipio. También en el tema de atención prehospitalaria hemos hecho varias atenciones de pacientes heridos o enfermos en la zona de la quiebra, zona selvática donde se han tenido pues como trasladar varios pacientes con problemas de salud y heridos también y también la atención de un paciente o de una persona, perdón, que sufre digamos un atrapamiento por piedra que en el hecho fallece donde se hubo la necesidad de hacer la extracción del cuerpo de esta persona.